Y bueno pues de una belleza como Lorena Herrera que va a estar aquí con nosotros el próximo lunes Nos vamos con, bueno, que no es una belleza, es una diosa Pelazo, es una diva Y tú Natalia Sosa Muy bien Muy bien, y tú, contentos de que estás aquí No, yo más de verdad feliz, porque nomás no se los hacía caramba Natalia Sosa es una diva, pero que dijiste, ya estoy aquí Dicen por ahí, dicen por ahí Pues muy contenta chicos de traerles este proyecto que me tiene muy muy feliz Es un nuevo disco, el tercero ya, que se dice fácil Pero es el tercero y el título me encanta porque es simple y dice estoy aquí Y creo que describe perfectamente lo que pasa en mi vida en este momento En decirles aquí sigo gozando el escenario, aquí sigo compartiéndoles nuevos sueños Como lo es este disco Natalia, eres un torbellino de emociones tu vida, yo no sé cómo duermes No, cómo duerme el marido mi amor, teniendo un torbellino Que pase el marido Eso voy a hacer Que pase el de gracia Como que yo no lo oí, ¿ok? No, no No, pero no me refería a eso que tu mente sucia empezó, imagínate No, 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 imagínate una mujer tan, tan temperamental Yo sé Pero la verdad es que también O sea, cuando hablé, cuando hablé contigo por teléfono En aquella vez estaba en Cats Exacto, que estábamos promocionando Cats Que nos tocó estar en el programa de televisión Yo, chicos, todavía no lo sueltan Ya tienes que navegar, te maquillar, te pegaran el teléfono Pero cantándonos en vivo Luego fue Y en ese momento estaba también con el disco Más que una muñeca rota Es cierto, lo acababa de comprar yo a la siguiente semana Exacto Yo lo compré al otro día Yo lo tuve antes Yo le mandé el ticket Sí, sí, sí Que yo lo tengo en mi celular Yo lo mandé Pero lo tengo, me gusta Los invitados pasados ya se lo llevaron Se llevaron el los, el celular Todo Las colores Pero aquí fue un disco El middle que te pusiste de musicales Ay, qué fue Buenísimo, buenísimo No, 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 no Para los que amamos la comedia musical Lo agradecimos bastante Porque además te echas la de Wicked, ¿no? De hecho, fueron varias canciones Yo estaba un poco renuente a incluir algo de musicales Porque yo lo que quería era que la gente me escuchara ya De otra cosa Con el material, ¿no? Mi disco Pero es inevitable decir que el teatro musical Pues ha sido una gran parte de mi vida Y de mi carrera Pero lo, lo curioso es que en este medley No, no escogí ninguna canción que yo había cantado ¡Nunca! Y en ese entonces no, no imaginé que iba a venir Wicked Ni nada Entonces, bueno, ahí hicimos un medley Donde incluimos cosas de Sister Act De A Chorus Line A Chorus Line Este, de Wicked Y de, de un compositor que se llama Scott Allen Que me gusta muchísimo sus canciones Y escogimos una canción que se llama I'm Star Y es, habla pues de lo que siempre siento yo al subir un escenario Y esa, esa hambra de tocar las estrellas Y decirle, aquí estoy, soy una estrella Más no una famosa Que es algo completamente diferente en concepto Pero tú eres estrella Y eres famosa Y eres amada Y eres diva Y eres diva Yo soy diva Y si no, que vean mi Twitter Exacto ¿Qué pasó con Shrek? Te vi verde Me puse verde del coraje Manito Ay, me divertí tanto Fue una obra que desafortunadamente Hay que decirlo No fue el éxito que se esperaba Porque yo creo que la gente En México nos cuesta un poco de trabajo De salir de los clásicos De El Violinista La, Mi Bella Dama Que son increíbles obras Pero que de pronto Uy, romper un poquito el esquema Y traer una comedia De monstruos Yo creo que la gente se imaginaba Que era algo como Que produce Go Como Targas Y este Y la gente pues No le llamó muchísimo la atención Y no fue el éxito que se esperaba Como ver a Nicky Mouse Del Zócalo ¿Sabes? No, bueno O sea Que algo O sea No, no, no No es que es la verdad Porque estás acostumbrado A ver al muñequito En la caricatura Y a tenerlo físicamente Y a tenerlo físicamente Es como Ok, sí es Pero no es el muñequito De la película Entonces como que cuesta Un poco de trabajo Sí, asimilarlo Exactamente Yo creo que a lo mejor No se encontró el target Adecuado para esta obra Que era el target De los niños O sea, el infantil El público infantil Salía fascinado Y bueno También Es que yo creo que ahí hubo también confusión ¿No? Porque yo pensé que era para adultos Y tú me estás diciendo No, es que la obra es para adultos Ah, ok Y originalmente también en Broadway Eso sucedía Que tampoco fue un gran éxito Porque la gente decía Bueno, vamos a ver algo infantil Y no El tipo de humor Y el mensaje Que lleva Shrek Era para adultos ¿No? Entonces sí costaba Un poco de trabajo Sí, porque llevabas a los niños Y los niños aburrían Y decían No, está bueno Pues porque era larga Exactamente No, era larguísima Pero bueno Tan larga como el lobo de sexo dudoso Pero nos la pasamos increíble Y ahí podemos descubrir El talento de Lalo Manzano Que canta divino No, no, no ¿Qué cosa? Es una joya Es una joya Te lo quieres en peluche Pero después nos brincamos Al reality, ¿no? A la voz A la voz México Chan, 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 chan Ese fue otro boom para ti ¿Qué tal? ¿Qué fue? ¿Bueno, malo y todo? Hubo de todo Pues hubo de todo Hubo de todo ¿Sabes? Los que te amaron Y los que te odiaron Porque Así es Fuiste de las más criticadas Tanto con buenos comentarios Como con malos Así es Natalia ya tiene Carrera Carrera Carreras ahí Es que fue muy curioso Mi vida Porque de pronto Me enteré Que ya era yo muy famosa Y que todo mundo Sabía mi trayectoria Digo Ah, ahora sí Ahora sí Canijos ¿Verdad? ¿Pero hiciste casting Como todos? Oye, fue un casting Como aparte Como todos Amiguis de Yuli Mande Te voy a decir Cómo fue que yo entré Al reality Resulta Que para esta nueva emisión Estaban buscando Bueno, que es lo que a mí se me dijo Subir el nivel de participantes La calidad Y el nivel de participantes Entonces Los productores de La Voz México Dicen Hay que buscar talento en el teatro Y yo digo Bravo Bravo No, no Dije por mí Aquí estoy Dije Somos tantos Dije Somos tantos Que bueno Que te llenamos 10 programas Mande Pero que bueno Que se pueda abrir esa puerta Para grandes talentos Que hay en el teatro Bueno, la cuestión es que Buscan a Gerardo Quirós Porque Gerardo Quirós Está muy metido En cuestión de Televisa Y dicen Queremos que nos mandes A todo tu talento ¿No? Y pues Gerardo Quirós Nos hizo la invitación A todo mundo Y me dice Natalia Me llama Tú tienes que estar en este programa Quiero que audiciones Y yo No, no, Gerardo ¿Cómo crees? Ya pasé en este tipo de concursos Ya sé de qué va ¿No? Ya sé de qué va Digo No, ya no estoy para eso Gerardo Tienes que hacerlo Porque hay mucha gente Que te conocemos En el teatro musical Pero este tipo de reality Es un gran impacto Y tiene que haber gente Que conozca tu talento Y de pronto fue así como de Tinc A ver Ya llevo dos discos No nada más Estoy musicales Tengo discos Claro Quiero dedicarme mi carrera Desde solista Que dejé abandonada Por mucho tiempo Y dije Claro Puede ser buena plataforma No, entonces dije Bueno, ya estuvimos ¿Verdad? Mi marido y yo Así como que Sopesando muchas cosas Y era para saber Qué jurados iban a estar Porque a mí lo que me interesaba Era la calidad De jueces Que iban a estar ¿No? Este Y de pronto Pues sale el nombre De Yuri De Yuri Y yo Por favor Por favor Sí, yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero que Exista una coach Como ella La que yo admiro Profundamente Que ya conocía Por supuesto No fui su comadre No somos comadres Como todo mundo lo dijo Pero ya la conocía Porque ya habíamos hecho Un dueto En lo En lo de Mi tributo al festival Entonces dije Claro, por supuesto Alguien a quien Yo admiro tanto Y que es como Uno de mis objetivos De intérpretes A seguir Dije Qué mejor sería Poder formar parte De su grupo O Ricky Martin O Laura Pozzini Pero todos votaron por ti Todos tocaron Los cuatro voltearon Así es ¿Quién era el otro? Julián Por Ricky En ese momento No lo voy a negar En ese momento dije Ricky Martin Por todo el poder De convocatoria Por el nivel Pues sí Está guapo Claro Pero yo Puesto otras cosas Con Ricky no he cantado Voy con Ricky No es tan fácil Pero mi comadre es Laura Pozzini Es que no es tan fácil Pero es más humilde Julián Pero Fíjate que también Porque yo me encantaba Julián En esta ocasión No te hubiera sido antes Me gustaba mucho Pero dije A ver A ver A ver Ubícate Exactamente ¿Todo es en cinco segundos? Por supuesto ¿En serio? ¿O no te dijeron? Tienes que irte Conta No A mí nunca me dijeron Nada Es que Sabes que hubo Hubo varios concursantes Que han estado en VIP Que mencionaban Que si los influenciaban A escoger a la gente Que Miguel Ángel Fox Les decía A ver mi rey Vete con Ricky Martin Yo me imagino Que al decir Bueno Natalia Sosa Que lleva una trayectoria Y que no la vamos a agarrar de wey Pues a esta mejor Ni le decimos nada ¿No? Yo les voy a decir Que a mí Nunca me dijeron nada A excepción Cuando ya estábamos En el programa Que decían Queremos polémica Queremos polémica ¿No? Chavo Ustedes te pelees Tú, ustedes y yo Y como ¿Por qué? Sí, claro Y yo ¿Por qué? Lo he hecho mejor contigo Ándale Me ha hecho mejor contigo Pero bueno Al momento de decidir Todo eso Es que En verdad chicos No les miento Una cosa es lo que yo Les puedo contar En cuestión de segundos Porque no tenemos tiempo Pero lo que se vive Al estar Desde que se abre La puerta De la cabina esta Donde tienen esperando Subes los tres escaloncitos Subes a la plataforma Llegas Los Ves que está Las sillas Volteadas Dices tú Dios mío A ver a qué hora Se me aparece Los 17 años En musicales Expuesta Expuesta A infinidad de almas Las audiciones Que he vivido Los conciertos Ahí valieron De todos ¿De verdad? ¿Te sentiste? Aquí los temí Qué bueno Lo importante ¿No? La artista Nunca debe perder Los nervios Definitivamente Entonces en ese momento Fue así Según yo No, no Yo voy segura Yo voy con Yo voy con Yuri No, no, no Con ella Porque ella Es la intérprete A la que yo quiero A la que yo quiero Convertirme ¿No? Ok Y de pronto Pero Ricky Martin Es que la fama internacional Fue el último Que volteó El canijo Pero es Ricky Y se emocionó Y luego Laura Pozzini Ha hecho duetos Con infinidad De todo el mundo Es la italiana Más famosa del mundo Es como Pitbull Pero de pronto dije Bueno, Ricky Martin Se va a ir Laura Pozzini Se va a ir Los únicos Que quedan en México Y que es con gente Con la que yo Me puedo identificar Julián me va a llevar A los pueblos Es Julián o Yuri Pero el Julián Te llena a todos Los pueblos Y vende Muchísimos En fin Entonces todo eso Estaba en mi cabeza Hasta que dije Ya tengo que ser honesta Y decir Lo que mi corazón Manda Y desde el principio Y desde el principio Dije definitivamente Es ella ¿Lloraste en algún momento? Todo el tiempo Sentiste impotencia Dijiste güey Ya estoy hasta la madre Todo el tiempo Cosas que nunca se vieron En cámara Imagino Cosas que nunca se vieron En cámara Ustedes no saben Lo que es pasar De una fase a otra Competir con Con tus compañeros Con tus propios compañeros Que sabes que tienen Tu mismo sueño ¿No? Que tienen esa misma hambre De hacer proyectos De comer Y que de pronto Escuchas cosas que dicen No es que ya sabemos Quién va a ganar No es que Ricky Martin No ojalá Decir no es que ya tenemos Aquí Y que dices tú No quiero escuchar nada Yo vengo aquí a aprender Yo vengo aquí A buscar otras cosas Realmente la competencia Es también contigo mismo ¿No? Es decir Me falta desarrollar Este tipo de cosas Quitarme ciertos vicios Y eso es lo que yo Realmente Vicios Me refiero A vicios De interpretación Y de decir Porque luego decían ¡Ay! Acaba de declarar Natalia Que es progadita Y adicta Oye Natalia Pero ¿Cambió algo De tu carrera Después de la voz? ¿Si te ayudó en algo? Eh sí A refrescarme Las ganas De seguir luchando ¿Sabes? Eh volviendo A esa etapa de la voz Fue difícil Por lo mismo De las críticas Yo nunca me imaginé Que de pronto La gente empezara Tanto a decir ¿Quién es esta mujer? Me encantó Su interpretación De la loca Que mi Twitter De pronto Se abarrotara Con cinco mil seguidores En menos de diez minutos ¡Wow! Era una cosa de ¿Qué es esto? ¿No? Yo estoy acostumbrada A quitarme la peluca Ponerme mi gorrito Salir con mi bufanda Después del teatro Y ya Y tomarte un café Con tu marito Un te chai Un te chai Y una concha Pero esa para él Porque tú no Bueno Ahorita pan de muerto Entonces Esas cosas Yo la verdad No estaba acostumbrada Y también Veías la otra parte negativa Donde los trolls Se dejaban ir Con que ¡Ay! Que la comadre Y esta loca Memo nos decía eso Que tú eras la comadre ¿Yo qué? Yo cuando Decías A ver ven mi amor Si ya viví todo eso Tengo que aprovecharlo Absorbiste algo Y dijiste Eso Me encanta Sus manos Eso sí me encanta Así como de modelita Pero con pinky Este Este disco Tiene A las dos Natalias De hecho Lo puedes ver En el diseño de arte Aquí ves una Natalia Sonriente Con una imagen Un poquito más Más divertida Entre rockerona Este Aunque no deja De tenerlo clásico Con estos tipos De flores Sonriente Y del otro lado Tienes a Natalia La dramática La intérprete Teatral La aferrada Sus sueños Y tiene Este disco 11 tracks En lo que Van a encontrar 5 canciones Inéditas Con un sonido Más pop rock ¿De quién son Las canciones? El productor musical De este disco Es Jordi Bacbush Y él fue Quien me dirigió Al momento De entrar en cadena Cantar las canciones Él escribió Cuatro de esas canciones Que están incluidas De hecho El primer sencillo Te dejé ir Que ya lo pueden encontrar En YouTube Ya está grabando El video y todo Es una canción Que él escribió Hablando De mi proceso Por la voz En donde Habla Tú escuchas la letra Y a lo mejor Habla de que No, dejé ir A este amor Que no me hacía No me hacía bien Y no, realmente Habla de dejar ir Los miedos Es como de verte Un espejo Y decir ¿Por qué tengo Que culpar a otros? Por las cosas Que no se me han logrado O que tengo miedo De realizar Es porque yo misma Me estoy poniendo Esas ataduras Y de eso habla De extender tus alas Y de eso Ahí quédate Quédate escondido Que yo tengo todavía Sueños por cumplir Él escribió también Otras canciones Como Perdón Que es algo Mucho más fresco Es más popero En donde Hay unos matices Diferentes En la voz De Natalia No te voy a decir Que hay un cambio radical Porque todo es un proceso En donde No quiero sacrificar Mi verdadera esencia De intérprete ¿No? En donde No puedo Decir Que la voz Que me ayudó Formarme en el teatro Ahí está ¿No? Y también Estoy apostando Por unos covers Incluidos en este disco Que bueno Son canciones Que marcaron Mi actuación En la voz México Que la gente Me está pidiendo Y que nos hemos atrevido Un disco consentido Para todos Un disco Bastante consentido Para todos Te digo algo Han habido La mayoría Han sido comentarios Positivos Y me tiene Inmensamente feliz Eso De que la gente Lo haya recibido Con todo ese cariño Y que lo puedan escuchar Y que digan Es que me gusta Esta canción inédita Me identifico con ella Pero también La del espejo ¿No? Con una nueva versión Y eso es lo padre Y además Te puedes dar todavía El lujo De hacer tu teatro Que estás ahorita Con la reina esta De Frozen Elsa En Doce Princesas Que fue todo un éxito En la voz México Mi versión De mi herida ¡Qué horrible! Así fue horrible ¿Qué es la hecha? Es muy divertido Aparte ¿Qué es divino? Es divina Aparte la obra Yo siempre fui fan De la obra La vi tres veces Y me encantó Y decía Ay no me gustaría Algún día Y así Con Celina Y contigo son trece Cuando Exactamente Como igual sucede Cuando invitan A Lola Exactamente ¿Se puede estar un día Lola y tú? No Están pensando Imagínate Sería una locura Eso va a ser Un merequetengue Fabuloso De hecho yo estoy Una vez al mes Invitada De hecho me toca Este jueves Este jueves Este jueves me toca Para que vayan ¿Siguen en el teatro Shola? No estaba en el Rafael Solana Nueva casa Todos los jueves A las ocho y media En el Rafael Solana Es una obra increíble Que ella tiene Un público cautivo Y lo que me fascina Es el poder compartir Con actrices Tan talentosas Todas Todas son maravillosas Leslie que es Cenicienta Es una maravillosa Y seguir Gloria Toba Oye y microteatro Yo no Bueno puedo hacer microteatro No bueno Quiero hacer todo Quiero estar todo No quiero hacer un programa También Sí Como toda jarocha Quiero estar en todo Quiero todo Quiero hacer un programa de televisión Quiero hacer radio Quiero todo Qué bárbara Mira ahorita con el disco He aprendido que hay que darle el tiempo A la promoción Sí Claro Es prioridad Es muchísimo trabajo Lo que hay detrás Ya están plataformas digitales Están plataformas digitales Ya lo pueden descargar En este momento Ya tus fans Te están mandando muchos besos Ah sí Mindy Ruiz Mindy yo sabía que tú no me ibas a fallar Todavía sos a fans Todo el mundo te ama Si has desbordado esto Ya Esto sube en fotos Y bueno ya hemos hecho En serio chicos Es que El ser un artista independiente Requiere de mucho esfuerzo Mucho trabajo Y el poder tener este disco En tiendas Como Las que ustedes conocen ¿Puedo decir? Claro Mix up Es muchísimo trabajo Sí Le hemos hablado aquí Yo les pido que si tienen la intención De obtener este disco Pídanlo en las tiendas Ahí está distribuido A mí me sirve mucho Que como fan O como seguidor Vaya si pidas el disco Natalia Sosa Que te digan Ay no la conozco A ver déjame a ver Si está mi sistema Y claro que tiene que estar En el sistema Está distribuido Entonces yo nada más Les pido como ese Como ese pequeño Ayuda Que lo pidan en las tiendas Ahora que si no está No tienen un mix up cerca Pídanlo en www.nataliasosa.com Nada más está en esta tienda O en la de los búhos Todavía no Nada más en mix up Y MX Exactamente Como te digo Es un proceso Es un proceso Pero estoy feliz Porque ya tengo mi banda Ya tengo mi show Estuviste Estuviste presente En Lucerna Estuve en el Milán En el Milán En el Milán Nos presentamos Tres fechas continuas Que bendito sea Dios La gente acudió Estuvo Juan solo Contigo Sí Invitamos a Juan A Dogma También a los chicos De Dogma A las Sandra Josas ¿Han escuchado La de las Sandra Josas? No pero yo la he visto Varias Es un proyecto Increíble No dije quién No dije quién Memo No, no sé Yo no dije nada Capi Oye Mira Antes de que se acabe El programa Tuvimos aquí Hace ratito A un Sí Me estresa tu Es la pantera rosa Que te sume Que tengo que retar a alguien Y yo quiero retarte a ti A que te sumes al Al hashtag Que es El reto rosa El reto rosa Entonces te vas a poner Una playera blanca Con pintura rosa Y dices en un video Yo me subo al hashtag El reto rosa Y te pones las manos aquí Ok Es apoyando el cáncer La lucha contra el cáncer de mama En este mes de octubre Muy bien Entonces yo te estoy retando A ti Natalia Sosa En VIP Nada más te queda Martes, miércoles, jueves Viernes y sábado O sea tienes que hacerlo ya mañana O sea ya Ya Si anda lo vas a hacer Me subí el video Que yo me uno Al reto Rosa Al reto rosa Muy bien Muchas gracias Te tengo un Te tenemos un regalo Sí Así que Oye Reconocemos Un carro Te pasa el auto Por favor Ándale Se lleva No Oye no se alcanzó el tiempo Yo quiero seguir hablando Tienes que regresar Pero Por favor Ahí va Ahí vamos Reconocemos tu carrera El cariño lo tienes De VIP Y nuestro amor Y gratitud Y ya tenemos Tu tacita Ay ve Muchas gracias Ay ve Qué maravilla Yo sé que seguramente Tienes muchas Pero esta es la primera De VIP Y te digo A ver si Tengo una colección De tazas Porque nos encanta Coleccionar tazas Pero muchísimas gracias Y en verdad No saben como lo aprecio Aprecio muchísimo El espacio Y poder platicar Con ustedes Insisto en que Nos faltó tiempo De seguir Hablando de muchas cosas Especial Natalia Sosa Y poder compartirles Este disco Que me tiene muy contenta En diciembre Vamos a tener un especial De músicos Que vienen Y cantar con guitarrita Ay pues cantemos A ver si te vienes Claro Y cantamos Bueno cantas tuyo No Por favor Coreamos Si Ya está Hagámoslo Claro Claro que si Y bueno ya saben Que nos vemos Cada El último jueves De cada mes En 12 princesas En pugna Elsa De hecho este jueves Va a estar Elsa En el teatro Rafael Sonana Con todas las ¿Y podemos comprar Tu disco ahí? No 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 Ahí no lo tengo Disponible En el teatro Pero vamos a decirle Ahí a Don Kecho Que nos deje Pero bueno ya saben Que lo puedes cargar En plataformas digitales Pedirlo en MixUp O en www.nataliasosa.com Ahí está Y nosotros nos despedimos Muchas gracias Natalia Gracias Gracias Remo Gracias Gracias Joaquín Todo mundo Gracias Y ahorita voy a dar A alguien que me Que decía que era Era con madre de Yulia Por vernos aquí en Bepin Nos vemos el próximo lunes En punto de las 9 de la noche Con Lorena Herrera Lorena Herrera Pioleta Isfail Y bueno muchísimos actores Invitados aquí Yo soy Ruberli Vamos a festejar mi cumpleaños El próximo lunes Yo soy Ruberli Desde B.I.Pink Y eso mi amor Ya está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!